Bueno, empezamos ahora. Hola, ¿qué tal? Este ya es el segundo directo que hago. Hemos estado unos 10 minutos probando, viendo el sonido, que se oía fatal, así que... Pero bueno, ahora ya lo he ajustado todo, así que espero que se vea todo bien. El martes hice el primer directo, hice una pequeña introducción a Arduino, muy sencilla, y ya os dije que, bueno, tenemos Arduino, que en lugar de usar la protoboard, ahí está, en lugar de usar la protoboard, mejor lo veis entero, aquí donde, en lugar de usar una protoboard, que si al final no tienes mucha práctica, no lo conoces, etc., pues es un poquito más complicado, y además si pones algún cable siempre te equivocas, y ya no sabes si te has equivocado porque no sabes por qué estás programando, o porque el problema, o es porque realmente te has... te has equivocado con el cableado. Así que, usando este fantástico SIL, para empezar, os dije que esto es con los conectores Grobe, de SID Studio, un poquito más, y subimos un poquito más la cámara, ahí está. Muy bien. Tengo la manera de ponerme la mano en la cara, pero me lo iré quitando poco a poco. Vale, pues bueno, ya vimos cómo encender un LED, cómo encender un botón, y cómo hacerlo, así que hoy, pues bueno, vamos a seguir un poco con lo que hicimos el otro día. Por ejemplo, algo muy sencillito, y que queda muy bien, es usar una pantalla LCD, como esta. Como esta que veis aquí. Voy a intentar iluminar un poquito más esto, para que se vea. Paciencia conmigo. Esta pantalla LCD se conecta vía I2C, que es un protólogo de comunicación, que se usa en... y que se usa en... para dispositivos electrónicos. Y, como veis, la placa tiene... para conectar uno, dos, tres, cuatro, cinco conectores de I2C, justo estos que veis aquí abajo. Así que es tan sencillo como... No lo veis, pero... Conecto... Tan sencillo como conectar esta pantalla a... Ahí lo tenéis. Vamos a ver que se ve un poco mejor. Ahí está. Aquí tenéis una pantalla LCD conectada a Arduino. Para conectar a Arduino Uno... Bueno, pues... Ahí estoy volviendo. Bien. Así que... Lo conectamos. Esto tenemos un poquito este cable, para que no se vea ni moleste, y se vea solo los dispositivos importantes. Ahí están. Y, de hecho, ya veréis... No sé si se ve muy bien. Pero, bueno, luego cuando iluminemos la pantalla, no se va a ver perfectamente. Así que... Así que... Ahí está. Ahí se ve un poquito la pantalla. Ya lo corregiré un poquito. Bien. Bueno, pues vamos a... A por lo siguiente. Entonces, imaginaros que os compráis un kit de Arduino. Bueno, pues... Vamos al navegador. Como veis, me he conectado. Aquí veis... Ahí veis como he conectado. Pues bueno, lo primero que te voy a hacer es decir... Vale, pues tendré que configurar... Tendré que buscar cómo funcionan estas pantallas LCD. Si os acordáis, esto iba en el wiki de SID Studio. Que no es exactamente la versión que yo tengo. Esta es la nueva versión. Pero sí que es... Yo tengo una versión más antigua. Así que tenemos display... Bueno, en este caso no es. Porque la nueva versión viene con un display OLED de una pulgada. Sino que vamos a usar el nuevo que es... Wiki... La versión anterior. Aquí está. Vale. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Ahí veis. Así que, bueno, pues si al final te compras un kit... Lo bueno que tienen este tipo de kits... Que son un poco más caros... Pero tienen muy buena documentación. Tienen unos tutoriales que están muy bien. Y las librerías para manejarlo. Aunque para manejar este es una librería estándar. Pues también está. Así que, bueno... Pues nos vamos directamente al ejemplo del display LCD. Ahí veis. Y aquí a la derecha tenéis las sesiones. Sesión 6. Grove. LCD RGB. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues ya veis. Simplemente es una pantalla LCD de... De dos filas y 16 columnas. ¿Vale? Donde puedo escribir. ¿Vale? Entonces, como veis, lo mismo ya os he contado. Los pasos, etc. Así que simplemente, para hacer el primer ejemplo, no hay más que coger copiar el código y ahora veamos la pantalla. ¿Vale? Entonces vamos a ver la pantalla. Es la pantalla y ya veis el ID de Arduino que ahora ha abierto. Lo voy a hacer un poco más grande. Y voy a hacer una cosa que es hacer más grande la letra. Ahora, en Arduino, archivo, preferencias, en lugar de 12, voy a poner por lo menos 20. A ver qué tal con 20 igual es muy grande. Ok. Cerramos. Bueno, perfecto. Yo creo que se verá bien así. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es copiar ese código. Ahí lo tenéis. Ahí veis el código. Entonces, lo primero, que al final cuando usamos un dispositivo de este tipo, viene una librería. Una librería simplemente es un trozo de código o unas instrucciones que nos ayudan a manejar algo de una forma sencilla. Es decir, simplemente si yo quiero imprimir, como pone aquí, print hello world, hola mundo, simplemente lcd.helloworld. Esta librería hay que instalarla. Para instalarlas, en herramientas, en programa quiero decir, incluir librería, administración, administración de bibliotecas. Ya veis que la traducción al castellano, una vez la librería, una vez la librería de otras bibliotecas. Todas las librerías, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos, en concreto esta librería se llama rgb-lcd. Le damos a enter y efectivamente, adafruit rgb-lcd-library. Aquí hay muchas, en este caso. En este caso, si no me equivoco, es esta, porque es la grove lcd-rgb-backlight, que es el dispositivo que tenemos. De hecho, lo podéis ver aquí abajo, esta versión 4.0. Yo la tengo instalada, si tuviéramos que instalarla, por ejemplo, en esta, simplemente la deis a instalar y en 5 segundos se instala. Una vez que tenemos esto, no tiene más misterio. En el setup, ya veis setup, configuro. Primero creo un objeto de tipo rgb-lcd, llamado lcd. Le digo begin, lo inicializo, le digo el tamaño, porque tenemos otros de 20 columnas por 4 filas, por ejemplo, los más grandes, como los que podéis ver en algunas impresoras 3D. Y luego, bueno, simplemente le doy .print y espero. Y luego lo único que hago es, voy a coger, voy a irme a la posición 0.1, es decir, arriba a la izquierda, y voy a imprimir los segundos cada 100 milisegundos. Se va, disculpad, dos segundos, no milisegundos, dos, porque en milisegundos me da los milisegundos, al dividirlo entre mil me va a dar los segundos. Así que simplemente vuelvo a darle a subir, me graba el código, muy bien, compila, ya veis aquí abajo, en esta zona, compilando programa. Ya veis que pongo un Arduino Uno, he configurado en el dispositivo, y ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí deberíais verlo, como Hello World 3, ay, os he dicho, 0.1 es abajo, a la izquierda. Y ahí lo tenéis, tengo Hello World, y ya veis que hay cada uno, dos, tres, cuatro segundos, estaréis viendo. Ahí está, lo veis, además creo que se ve bien. Bueno, pues ya veis, es muy fácil, simplemente con Hola Mundo, pues puedo poner Aprendiendo Arduino, vale, simplemente voy a poner arriba Aprendiendo Arduino, ojo porque son, recuerda que son solo 16, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. O sea que se me va a Aprendiendo Arduino, la no, lo perderá porque son solo 16 caracteres. Por ejemplo, si queremos ver, vale, pues, lo hacemos, ahí lo tenéis, Aprendiendo Arduino, y ya podéis ver ahí como, obviamente, son solo 16 caracteres, 16 caracteres, así que, se queda. Así que voy a poner Arduino Day, por ejemplo, que queda mejor. Ya veis que cada vez, cada 100 milisegundos, estoy, obviamente, de hecho, si veis, cada vez que reinicio, vuelve otra vez. Muy bien, vamos a hacer algún ejemplo con esta librería. Cuando instalamos, cuando instalamos, uh, simplemente estoy viendo, quería comprobar qué tal iba la, 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 la emisión, pam, va bien. Ahora, imaginaos, cuando yo me instalo una librería, cuando instalamos una librería, esta librería siempre viene con unos ejemplos, así que vamos a ver los ejemplos. ¿Dónde se ven los ejemplos? Pues, si veis en archivo, ejemplos. Vamos a ejemplos, y por ejemplo, esta hemos dicho, esta librería se llama Grove, ahí la tenéis, Grove LCD RGB Backlight. Ahí lo tenéis, veis que viene un varios ejemplos, autoscroll, blink, cursor, caracteres personalizados, etc. Es decir, yo puedo jugar con todos estos y aprender cómo manejar este dispositivo que me he comprado, en este caso, esta pantalla, por ejemplo. Vamos a ver el color. Entonces, simplemente abro, selecciono este ejemplo, ya veis, bueno, aquí viene todo esto, me lo incluye, aquí lo que voy a hacer es LCD Set Color. Y ahora lo que voy a hacer aquí, simplemente es, le voy a decir, el color, voy a leer el color desde el monitor serie. Vamos a verlo. De hecho, las instrucciones vienen aquí. Puedes configurar el color mediante una serie, de esta forma, RRRGGBB. Ya lo tenemos, Set Color, ahí veis, si se aprecia el color. Tengo que abrir el monitor serie, ahí lo tenemos. Por cierto, los baudios, recordad siempre poner los baudios, como no sé a cuántos baudios, los baudios es 115.200. Muy bien, 115.200. Entonces voy a poner un color, por ejemplo, el rojo, ¿no? Que sería, a ver, un segundo, vamos a ver. Vale, 0.255, pues vamos a poner rojo. Pues 255, espacio, 0, 0, 0, espacio, 0, 0, 0. Le doy, ¡pumba! Y me lo ha puesto en color rojo. ¡Qué bien! Bueno, pues ya veis, se pueden poner, ya veis que en esta pantalla me permite poner, bueno, como dice su nombre, el RRRGG. En el color. Vamos a ver, por ejemplo, un scroll. Pues el scroll, de nuevo. Archivo ejemplos. Me vuelvo a ir al ejemplo del grove. LCD, el auto-scroll. Y vamos a ver el efecto que hace. Simplemente va a hacer un efecto de scroll. Vale. Ahí lo veis, el efecto de scroll, ya veis, 9, 1, 2, 3, 4, bueno, auto-scroll. Vale, bueno, me va escribiendo todos los números, set, ilc, auto-scroll, 0 hasta 9. Vamos a hacer el fade, ¿vale? Vale. Bueno, fade, fade. Vale. Es una demo del backlight, ¿vale? Fade demo. Entonces lo que va a hacer es, va a seleccionar PWM. Y va a hacer un efecto en el backlight, ¿vale? La función, lcds, PWM, set, todo. Vamos a probarlo. Está subido, ahí veis cómo va en la backlight y la, va haciendo esa, esos efectos de los diferentes. Este es el red, si vemos el código, en el red va simplemente el color, lo va subiendo, bajando, en función de, bueno, ya veis, va yendo desde 0 hasta 255 cada 5 milisegundos, de 1 en 1. Bueno, tanto en el color, ¿vale? El color es como la variable. Donde color, ya veis que color es una variable que yo le paso, que es red, 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 green and blue. Yo llamo primero a red, vamos a verlo. Veis, va haciendo esa demo, ¿vale? Justo ahí, se para, empieza el verde, ahí lo veis, justo. Hace la función red y el blue y vuelve a empezar. Si no entendéis muy bien por qué pasa esto, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un poco de bug, ¿no? Vamos a entender qué es lo que está haciendo. Para eso usamos el monitor serie. Entonces hacemos serial.begin 115200. De esta forma. Iniciamos el monitor serie. Y luego vamos a hacer un serial.print. Por ejemplo, al inicio de cada función voy a hacer un serial.println. Donde yo le voy a decir, función red, dos puntos, cierro comillas, más, más que, que quiero, pues, lo puse a string, color, que es la variable. Y voy a ver cada, voy a ver cada, 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 cada cuánto. Si hago control t. Si hago control t. Debería. Debería. Hacerme. Verdad. Ahí está. Ahí está. Me debería. Ya está. Si hago control t. Me debería, como veis, hacer toda la identación. Perfecta. Y bueno, ahora lo vamos a ver el monitor. Y además, por ejemplo, voy a hacer serial.print en cada uno de los, voy a imprimir la i. Y voy a ver cómo va uno, dos, tres, y va hacia abajo, ¿vale? Entonces voy a hacer un serial.println.i. Punto y coma. Y luego también lo voy a hacer aquí. De tal forma que, cada vez que llame a la función, el loop principal, porque esto es una función. Aunque aquí hace un delay. Cada 500. Vale. Vale. Voy a ver lo que está ocurriendo. Vamos a verlo. Acabo de compilar. Sube. Y a la vez que sube. Ahí lo tenéis. 500. Un poco lento. Va un poco rápido, quiero decir. Y no se ve muy bien. Bueno. Si vamos a hacer debug, lo mejor es, ya veis que va muy rápido. Al final está, es ejecución en tiempo real. Pues vamos a poner algunos delays para ir viendo lo mejor, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, y así lo vamos viendo. Y vamos viendo paso a paso lo que está haciendo. Y me va a servir para saber, para entender lo que está haciendo. Me he equivocado de. Ahí está. Por ejemplo, cada vez que entre en bread, voy a hacer un delay. Vamos a poner dos segundos, mejor. Esta delay siempre va en milisegundos. Y cuando entre... En lugar de eso, vamos a usar este. Vamos a usar un 2000 y un 2000. Es decir, cada vez que se ejecuta cada uno de estos bucles for. Y este delay en lugar de 5, lo vamos a ampliar a 20 milisegundos. Para que vaya 20. Es más. Igual lo vamos a poner mejor a 100 milisegundos, pero vamos a hacer un truco. Que es ir de, en lugar de uno en uno, vamos a ir de 10 en 10, por ejemplo. Vamos a ir de 10 en 10. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero voy a ir bajando de 10 en 10. Y vamos a ver el monitor serie a la vez. Ahí veis 4, función bread 4. 4 significa que es el color. Bueno, ahí veo que falla algo. Y ya sé lo que es lo que falla. Y si esto falla, pues ya buscaremos. Ahí está. Ya explicaremos un día lo que, la diferencia entre más igual e igual más. Vale, vale. Ahí veis como el fade va un mucho más lento. Vale, lo podemos ver en la pantalla. Voy bajando, azul. Y luego, bread 2. Vuelvo a bajar. Veis como de azul. Ahora llamo a la función bread. Bread 4, que es rojo, ¿vale? Porque realmente vamos viendo cómo va extendiendo el nivel. Entonces, me sirve para... Bueno, ya son menos 10, así que nos vamos a ir preparando para salir a los balcones todos. Todos estos días que estamos aquí en casa. Así que son los 8 menos 10. Bueno, pues esto, como veis, ha sido una prueba. Prueba de un vídeo en directo. Me voy a despedir ya. Voy a comprobar todo. Bueno, ahí lo dejo haciendo. Como veis, esto ha sido una prueba de un vídeo en directo. Simplemente voy probando. Estoy un poco improvisando. Es verdad que quería prepararme los vídeos. Pero la verdad es que estos días trabajando y luego teniendo que... Trabajando con los niños en casa, etcétera. Y luego, bueno, pues no he tenido. Pero espero que el próximo sábado, sábado 21 de marzo. Es el Arduino Day. Y para ese día sí que quiero hacer un directo preparado. Posiblemente sea por la tarde. Ya veré a qué hora. Y os hablaré de Arduino. También quiero hablaros del M5 Stick. Que se está popularizando mucho. Es un dispositivo muy interesante. Que, bueno, que es un Arduino. Un microcontrolador. Bueno, realmente está basado en el SP32. Y con muchas posibilidades. Muy pequeño. Muy económico. Bueno, lo prepararemos. Y, bueno, pues entonces el día 21 ya os iré avisando cuándo lo hacemos. Y mañana haré otro directo para ir probando. Tengo aquí algunos sensores más para mañana. Tengo aquí un sensor de luz. Este es un acelerómetro y hidroscopio. Que viene con el kit. Y este es un sensor de temperatura también. Vale. Bueno, pues lo iremos probando todos estos días. Así que me despido y nos vemos mañana 20 de marzo a las 7 de la tarde. Siguiendo un poquito con todas estas pruebas. Adiós.